Alumnos y alumnas de los colegios Concepción, Novel School, Armando Guzmán Morales, del sector de Renaico y el colegio Pablo Neruda, recibieron un saludo de la alcaldesa Paula Retamal, quien destacó el compromiso de los estudiantes parralinos, quienes destacaron en las disciplinas deportivas de voleibol, atletismo, tenis de mesa y ajedrez, que los llevará no tan solo a representar a la comuna de Parral en los Juegos Nacionales Escolares, sino además a la región del Maule y las especialidades antes mencionadas. Edilparralina destacó el trabajo de las unidades educativas, las cuales entregan todas las herramientas para el desarrollo de habilidades deportivas y formativas a cada estudiante. Reconocer el trabajo y el esfuerzo que despliega cada uno de los jóvenes y jovencitas que participan en estos Juegos Escolares. Tenemos ajedrez, tenis de mesa, atletismo, voleibol, así que ver cómo cada uno le pone corazón a este tema más, los instructores, los directores de establecimiento, el compromiso que tienen con el deporte y por sobre todo, reconocer a las familias que apoyan a los jóvenes en tal linda disciplina. Este es un esfuerzo que realizan las familias, los establecimientos educacionales, pero principalmente son los niños. Los niños, porque se desarrolla en el ámbito deportivo, también tienen ciertas obligaciones que tienen que cumplir, que son con sus notas, con su asistencia a clases, pero ver cómo se forman niños integrales. Queremos en Parral que se desarrolle con todas las habilidades, que puedan desplegar todas sus potencialidades y creo que los establecimientos, tanto en particular subvencionados como municipales, se están dando. Yo felicito la iniciativa de cada uno de los profesionales que está apoyando a los niños y también, en este caso, el Departamento de Educación, que tiene todo el interés de seguir fomentando el deporte en las distintas disciplinas. Tenemos los espacios físicos. Ahora solamente falta el empuje para que cada uno pueda desarrollar las actividades que quiera durante el año 2015. Yo soy de la Escuela Rural Armando Cuma Morales. Y cuéntanos, ¿a qué campeonato vas? Yo voy a representar a Santiago, a Santiago de Parral. ¿Y te habías imaginado eso? ¿Cuándo empezaste? No, es que yo nunca me imagino que iba a llegar a esto. Yo me decía que me gustaba jugar, iba a jugar y me gustaba mucho jugar y me enseñaron y llegué. ¿Y cómo lo haces? ¿Practica mucho? Sí, practicamos allá con el DT. Yo se lo agradezco a jugar porque él también me apoya. Él me entrega recursos y todo se puede igual y sin él no podría haber llegado nada. ¿Y qué tal la familia? ¿Te apoya también en este desafío? Sí, mi padre sí me apoya mucho porque no porque el papá le da promesión y no porque se vaya una semana fuera a entrenar con gente que no conoce. Yo voy a ir representando a Parral en el deporte de ajedrez. Y voy a ir a Portugal. ¿Cuándo es? La primera semana de Parral. ¿Cómo la entrenaba para poder ir? Bueno, entrenaba el profesor y logré hacer la parte de clase como dos veces a la semana. Y entrenaba en mi casa. ¿Y cuéntanos, ha sido complicado un proceso para poder clasificarlo? Igual un poco complicado porque igual he tocado a la gente que es buena, pero gracias a mi educación y a mi entrenamiento he podido ganarlo. Así que, ¿qué les dirías a Parral? ¿Quiénes con medalla de regreso? Yo creo. La ilustre Municipalidad de Parral felicita a los jóvenes deportistas y les desea éxito en sus distintas participaciones que permitan dejar en alto el nombre de Parral a nivel nacional.